Palestina libre. Expresando su solidaridad con Gaza, miles de partidarios de los hutíes, muchos de ellos portando rifles y dagas tradicionales, se reunieron en la capital yemení para una concentración en favor de Palestina. Aclamado por la multitud, el portavoz militar del grupo reivindicó la autoría de dos recientes atentados en el Mar Rojo. En respuesta a la injusticia sufrida por el pueblo palestino y a la agresión estadounidense británica contra nuestro país, nuestras fuerzas navales llevaron a cabo una operación contra el buque israelí Pacific One. También realizamos un ataque con drones contra un destructor estadounidense. Desde noviembre, la milicia apoyada por Irán ha lanzado decenas de ataques contra buques comerciales, en represalia por la guerra de Israel en Gaza. Los ataques han provocado que Estados Unidos y Reino Unido golpeen objetivos militares hutíes en Yemen, generando el temor de que el conflicto se convierta en una guerra regional. Las operaciones de las milicias en el Mar Rojo, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, han perturbado gravemente el comercio mundial, pero también han afectado la economía de Yemen. En la ciudad portuaria de Al-Judaida, los consternados residentes enfrentados a una inflación galopante tienen poco tiempo para preocuparse por la geopolítica. No queremos guerras, queremos que Estados Unidos e Israel nos dejen en paz para poder vivir en paz y les deseamos lo mismo a ellos. Ante la creciente inseguridad en el Mar Rojo, las compañías navieras han empezado a desviar sus embarcaciones para hacer un viaje más largo y costoso alrededor del extremo sur de África. Pero los hutíes prometieron recientemente que ampliarían sus ataques, incluso a esta zona. ¡Gracias! ¡Gracias!